Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este gran evento de béisbol de Calvillo para el mundo. Y conquistando los corazones de todas las edades. Un equipo que con mucho esfuerzo y tropiezos se ha formado. Sosteniéndose en los primeros lugares. Ellos son Guayaveros de Calvillo. Guayaveros de Calvillo.